Vamos a escuchar ahora los motivos que llevaron al Gobierno Nacional a la recuperación del predio ferial de Palermo, más conocido como la Rural. Así lo informaba el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Avalmedina. En el año 1991, con el supuesto propósito de poner fin a una situación irregular de ocupación del predio por parte de la Sociedad Rural Argentina, a través del Decreto 2699 de aquel año, se aprobó la venta por parte del Estado Nacional del predio en cuestión. Esta venta, caracterizada por una serie de irregularidades, ha sido definida por el juez Sergio Torres, que entiende en la causa como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional. La venta del predio, y sin que me diera justificación alguna, fue realizada en forma directa, evitando los mecanismos establecidos por la normativa vigente, que eran el de arremate o licitación pública. Ha considerado que los procesados sustrajeron del patrimonio del Estado Nacional el inmueble en el que actualmente se ubica la Sociedad Rural Argentina, mediante la maniobra de asignarle un menor valor. Quiero agregar además que el precio vil pagado por este bien inmueble del Estado Nacional, se suma el gravísimo hecho de que la Sociedad Rural Argentina ha dejado de pagar los compromisos contraídos por aquel acto administrativo, deuda que asciende, calculando los intereses y penalidades previstas, a 157.397.269 pesos con 53 centavos.